35mm es una presentación de Movistar, compartida la vida es más y Arubas Life Residences, tu propiedad en el Caribe. Hola Ipanamérica, soy Víctor X, bienvenidos al Boulevard de Hollywood, esto es 35mm y les tenemos información acerca de la nueva película protagonizada por Mr. Sylvester Stallone, Escape Plan, pasenla bien. El experto de seguridad Ray Breslin prueba sus teorías poco convencionales en diseño de prisiones imaginando arriesgadas fugas de las cárceles más vigiladas del planeta. Tengo que entrar en la zona de isolación. Ok. Bien. Es un lugar llamado La Tomb, es el lugar más fortificado y imposible para escapar. Sé porque mi personaje lo construyó. Y ahora, por una serie de... let's say, betrayals, estoy quedado en él. Y ahora, ¿cómo puedo salir de eso? No puedo. No puedo. Pero hay un hombre ahí que tiene un secreto. Un personaje muy misterioso. Y ese es Arlen. Y él me buscó. Y empezamos a hacer... Lo llamamos la película de la película. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no... es un favor. Porque, ¿só? times vó sonor. ¿Vamos a ver? No, 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 no. ¡Vamos ver si puedo hacer! Aight. ¡Hahaha! ¡Hahaha! No, no! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. que no lo sabíamos que nunca llegara. Es construido así. Y creo que cuando decían que no uno nunca llegara, estaban bien. Pero no dos, se olvidó de eso, que cuando la gente trabajó juntos, había una oportunidad. Porque somos geniuses, tenemos que dejar de ser geniuses. Pero para llegar, nos llevó mucha tortura. Porque cada vez que nos decodimos, tratamos de escapar, nos derrotamos, en una manera más posible. Y es realmente un filme muy dramático, pero también action-packado. Y nos da gente lo que han estado esperando por décadas, que es para Sly y yo, para hacer un filme juntos, desde el principio hasta el final, un real action. Sí, realmente, estamos trabajando juntos, en vez de ser un total adversario, que es increíble. ¡Unexpected! ¡Ready! ¡Adiós! 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 Vinnie Jones es un sádico guardia de prisión y Jim Caviezel, el alguacil Miller Jones, 50 Cent, también tiene su puesto en este casting. Hablando de un tipo de gente que está muy computadora y se puede ver cosas diferentes. A la persona que está computadora, le dice que es porque saben 5 web sites que se van a. Estoy hablando de alguien que está escribiendo programas que podría realmente ir a NASA. Vamos a hacer. Así que, el equipo de la gente está trabajando en el computador. Él se ve la capacidad de estar en un espacio donde puedes ganar millones de dólares. Lo que Breslin does. Así que lo watches todo, está intentando desarrollar hasta que es un poco de Breslin. Así que puede hacer un trabajo de Breslin luego. Quiere que sea como él. Completamente por favor, totalmente legal. Fue mi ex-militaria, Blackwater rejects. No hay malditos. Si fuera de cualquier lugar, está aquí. ¿Dónde está aquí? Esa es la mala noticia. No sé. Al regreso viajaremos con Sylvester Stallone a una prisión de altísima seguridad que se encuentra en un lugar no revelado. Es 35mm desde Hollywood a través de Benevisión Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!